de la morgue capitalina Nelson Soto, detalles sobre los últimos incidentes, te escuchamos. Muchas gracias Jorge, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital a esta hora del mediodía. Ya son varios los cuerpos que familiares han retirado de la morgue del Ministerio Público aquí en la capital de la República. Y el primero que ha sido entregado esta mañana ha sido el del señor Andrés de Jesús Ruiz Figueroa, de 42 años de edad. Esta persona fue asesinada, disparos en el sector de Jano, en el departamento de Olancho. La fiscalía del Ministerio Público asignada a ese sector trajo el cuerpo acá a la morgue del Ministerio Público para la autopsia correspondiente. Esta persona la asesinaron de un disparo en el tórax y los familiares recogieron el cuerpo, lo llevaron a la casa, ya estaban velando el cuerpo, pero hubo la captura de un supuesto hechor. Por tal razón tuvieron que ir a la casa para hacer el levantamiento del cuerpo, para traerlo a la morgue del Ministerio Público y posteriormente la autopsia respectiva para comenzar con la investigación correspondiente y el proceso legal que corresponde. Así es que el cuerpo de Andrés de Jesús Ruiz Figueroa, de 42 años de edad, ya ha sido entregado a sus familiares aquí en la morgue del Ministerio Público. El vehículo de la fiscalía del Ministerio Público que lo trajo a Tegucigalpa fue el mismo que lo llevó hacia el municipio de Jano, en el departamento de Olancho. También, posteriormente, ha sido entregado el cuerpo de Manuel Antonio Martínez, esta persona que murió de manera indeterminada en el municipio de Le Patarique, en Francisco Morazán. También, sus familiares, pues, lo trajeron al hospital Escuela y aquí murió en el hospital Escuela. Posteriormente, hicieron el levantamiento en la morgue del máximo centro asistencial del país y, posteriormente, vino a la morgue el Ministerio Público para la autopsia correspondiente. Su cuerpo ya ha sido entregado, los familiares ya van rumbo a Le Patarique para su respectivo velatorio y, posteriormente, entierro. Finalmente, otro de los cuerpos que ha sido entregado esta mañana es el de Manuel Alfonso Pavón Palma, 44 años de edad. Esta persona fue asesinada ayer a eso de las 9 de la noche en el sector de la Colonia Vendec, aquí en Comayagüela. Le infirieron varios disparos cuando deambulaba, bueno, cuando estaba en una de las calles de la Colonia Vendec. Ahí llegaron varias personas y le infirieron varios disparos y lo han asesinado al señor Manuel Alfonso Pavón Palma, 44 años de edad. Ya ha sido entregado su cuerpo para su respectivo velatorio y, posteriormente, ese pelio. Finalmente, Jorge y compañeros, les informamos que ya han llegado familiares y amigos del líder de la tribu de allá del sector de la montaña de La Flor, en Orica, en Francisco Morazán. Esta persona había desaparecido desde el 22 de diciembre, domingo 22 de diciembre. Fue hasta el domingo 29 de diciembre que encontraron su cuerpo enterrado. Ahí mismo, en San Juan, Montaña de La Flor, Orica, se trata de Efraín Martínez Martínez, un líder indígena de la tribu de ese sector. Y fue hasta el 31 de diciembre que el médico forense, como un grupo de personas expertas en hacer exhumaciones, se trasladaron hasta la montaña de La Flor el mero 31 de diciembre, hicieron una exhumación. Su cuerpo ya está aquí en la medicina forense para la autopsia correspondiente. Ya sus amigos, familiares, han llegado acá en este vehículo color azul. Ya tienen su ataúd para llevar el cuerpo de este líder indígena, Efraín Martínez Martínez, que fue encontrado sin vida enterrado allá en San Juan, Orica, en el sector de la montaña de La Flor, acá en Orica, Francisco Morazán. Es lo que les podemos informar hasta ahora del mediodía. De inmediato vamos a ir a la pausa comercial, después venimos con más informes a través de Hable, como habla Televisión Digital. Usted no se despegue de HCH Televisión Digital porque después de la pausa venimos con más informes.